Sustray dio una charla en Catacrack sobre soberanía y modelos energéticos. Cuando hablamos de soberanía energética es importante diferenciar lo que es, por un lado, eso que se llama modelo social y por otro lado lo que se llama modelo energético. Muchas veces caemos demasiado rápido a hablar del modelo energético, incluso energías renovables y esto se puede visualizar claramente con un ejemplo que podría ser un tomate. Hoy en día, si partimos de que queremos un tomate rojo fuera de temporada en un plato en casa, quizás el tomate recorre un viaje excesivamente largo y desordenado para que eso ocurra. Partiendo, por ejemplo, que el tomate se produzca a mil kilómetros de distancia, quizás en invierno, en un invernadero de plástico, que hace falta petróleo para fabricarlo, con calefacción, más energía, que se utilizan fitosanitarios procedentes del petróleo para producirlo, en extensiones de terreno muy grandes para que esa explotación agrícola sea rentable, en condiciones laborales pésimas por parte de migrantes que son llevados otra vez con energía a esas explotaciones, traemos ese tomate vía trailer desde mil kilómetros, lo traemos a un centro de logística, lo repartimos a un hipermercado, vamos a ese hipermercado que consume un montón de aire acondicionado y electricidad en coche, cogemos el tomate que está envuelto en un envoltorio con un plástico, lo llevamos a casa, después de comer el tomate, el envoltorio lo echamos a la basura, reciclada o no, me da igual, y viene un camión y se llama ese envoltorio. Detrás de un simple tomate rojo hay un consumo de energía, hay un valor y ese indicador nos chiva, nos indica que como sociedad el proceso que hacemos para traer ese tomate es desastroso, cada vez es más desorganizado y lo que antes era algo muy sencillo que era comer un tomate, pues ahora implica un consumo energético mucho más alto y eso es un reflejo de que el modelo social, que es todo este camino, pues cada vez está más desorganizado y más caótico. Y luego el modelo energético sería cómo organizamos la energía que necesita ese tomate en ese largo camino, qué transporte utiliza, si utilizamos infraestructuras para almacenar agua en esas explotaciones agrícolas, si la energía la producimos en una central térmica de gas con una línea de alta tensión y un largo etcétera. Eso sería el modelo energético que trata de producir la energía que el modelo social necesita. El modelo clave a analizar cuando se habla de soberanía energética es reflexionar sobre el modelo de sociedad y eso implica hablar de la propia organización social, implica hablar de agricultura, alimentación, transporte, agua, por supuesto el modelo energético. Y el concepto de soberanía energética engloba todos esos sectores y todos esos principios. Pero podemos detallar más ese proceso, tú piensa incluso el sector primario, el sector agrícola, en qué condiciones está, cada vez peores, y te das cuenta que, claro, el tomate, con el precio del tomate tenemos que pagar todo ese camino, toda esa logística y esa energía. De manera que el último, al primero de la cadena, ese agricultor o esa agricultora, los costes económicos que podemos pagar para valorizar su trabajo son minúsculos, de manera que eso es la crisis del sector agrícola que estamos visualizando desde hace años. Entonces hay todo un compendio social detrás de este orden. Hay consecuencias en el sector agrícola, en el sector agua, en el sector residuos, en el sector energético, que es propiamente el modelo energético, todo está encadenado. Se ahorra más energía eléctrica con un tomate rojo planteándose cómo consumirlo que cambiando una bombilla. Eso hay que tenerlo claro. No hay que confundir lo que se puede denominar autonomía energética con soberanía energética. Autonomía energética sería producir aquí la energía que consumimos aquí. Eso, por decirlo de alguna forma, podría ser razonablemente alcanzable, pero eso no implica soberanía energética. La soberanía energética implica reflexionar sobre cómo queremos producir esa energía, distribuirla, consumirla, comercializarla, con qué precios, asumir la responsabilidad de ese consumo energético, y todo eso reflexionando y debatiendo sobre qué modelo social queremos, porque va unido de la mano. Ahocha.info Ahocha.info